En varias ocasiones he escuchado que la evidencia de que la Biblia fue una revelación son los versículos de Génesis 1 por estar formados de siete palabras, lo cual supuestamente demuestra su origen divino, pero esto es incorrecto. En realidad el primer versículo y el tercero tienen siete palabras hebreas, pero el segundo tiene quince, como un haiku de cinco, siete y cinco sílabas. ¿Han escuchado de Lenuma Elish, el primer poema de la creación? Este se remonta al segundo milenio antes de la era común. Dado que los eruditos bíblicos consideran ampliamente que Génesis 1 fue editado durante o después del cautiverio de Judá en Babilonia, es plausible que los redactores y editores del Génesis estuvieran familiarizados con él. Sorprendentemente, la tablilla 1 abre el relato babilónico con un trasfondo complejo similar siguiendo una cláusula dependiente como hemos observado en Génesis 1, de la siguiente forma. Una cláusula temporal dependiente que sirve de línea capitular, o sea, de título. Una frase parentética que explica el contexto dentro de la narración en el verso. Y una cláusula principal que lleva el mensaje. Y sirve de conclusión a la estrofa. Aquí van todos los ejemplos. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, y en la tierra abajo ningún nombre se pronunciaba. El apso primordial fue su progenitor, Kiamat vivificante, la portadora de todo, sus aguas se mezclaban juntas, no se había formado aún un cañaveral, no se descubría ningún pantano. Cuando aún no había aparecido ningún dios, no se portaban nombres, no se decidían destinos. Los dioses fueron dotados de forma dentro de ellos, Lahmu y Lahamu hicieron su aparición. Los nombres brindaron. Lo mismo pasa con el Atrahasis. Cuando los dioses, como los hombres, soportaron la obra y sufrieron el esfuerzo. El trabajo de los dioses era ardo, la labor era pesada, el sufrimiento era mucho. Los siete grandes Anunnaki estaban haciendo sufrir a los Sijiji con el trabajo. Y con el papiro Car IV, descubierto en Asiria. Cuando el cielo había sido separado de la tierra, el distante y fiel gemelo. Y la madre de las diosas había sido traída a la existencia, cuando la tierra había sido creada y la tierra había sido moldeada, cuando los destinos del cielo y la tierra habían sido establecidos, cuando trinchera y canal habían recibido sus cursos adecuados, y las orillas del tigris y el eufrates habían sido establecidas. Entonces Anu, Enlil, Samas y Ea, los Anunnaki, los grandes dioses, se sentaron en el santuario elevado y relataron entre ellos lo que había sido creado. Incluso Génesis 2, versículos del 4 al 7 abre de la misma forma. Cuando el Señor Dios creó la tierra y el cielo. Aún no había ninguna planta del campo en la tierra, y ningún vegetal del campo había empezado a crecer, ya que el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para trabajar la tierra, pero un vapor subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. El Señor Dios formó al hombre del polvo del suelo. Así cuando abres una Biblia lees. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Aunque una traducción más cercana a su forma original sería. Cuando comenzaron los Elohim a moldear los cielos y la tierra. La tierra era de Tohu y de Bohu y la oscuridad cubría la faz del abismo, mientras un viento de los Elohim barría las aguas en la superficie del abismo. Entonces los Elohim dijeron, haya luz, y hubo luz.